Bueno, el llamado ahora que se acerca a Navidad es para que si alguien quiere regalar una mascota a su hijo, ¿cierto?, o el viejito pascuero, se acerque al museo y venga a buscar a esta perrita que está vacunada, está desparasitada y está limpiecita y está bien cuidada y lo vamos a estar esperando acá en el museo.